En el website de www.flagger.com, www.flagger.com, ponen el nombre de ustedes, la ciudad donde viven, y el teléfono de ustedes, si ustedes le ponen que sí, si ustedes no marcan que sí en la cajita esa, yo les voy a poner que no, porque no quiero que les llamen a ustedes y me echen la culpa, oye me están llamando por ofrecerme trabajo de flagger a 10 dólares la hora, ya. Trabajar de flagger no paga muy bien, pero si te están pagando más de 10 dólares la hora y te piden que hagas trabajo de flagger, te están pagando por hacer un trabajo que no se requiere mucho dinero y te están pagando más que eso, pero hay compañías que necesitan flagger, y si tú pones que sí, te van a estar llame y llame para ofrecerte trabajo, ok, así que si quieren un trabajo de 10 dólares la hora, le marcan que sí, a poner el nombre de ustedes ahí, yo les voy a meter el nombre para que les llamen a ustedes, ok, y les van a llamar por los siguientes 4 años, porque la certificación de ustedes va a estar a nivel nacional disponible para todos los miembros de de ATSA y luego va a ser válida por 4 años, la registración les expira 4 años a partir de hoy, pueden tomar el examen a los 3 años, porque es importante ese flagger, ya les dije, porque es importante, la vida de quien depende de ti, la propia vida, los compañeros de trabajo, toda la gente que va en la carretera, las vidas dependen de ti, la vida de mucha gente depende de ti, ¿quién depende de ti? todos ellos, todos ellos, todos ellos, las calificaciones para ser flagger, miren, no cualquier persona puede ser flagger, necesitamos que para ser flaggers, una persona tenga buen sentido de responsabilidad, ok, no vas a poner de flagger al que llegue siempre tarde hermano, ¿por qué no? porque no va a estar ahí cuando necesites que sea el flagger, y vas a venir escogiendo al nuevo, el único que está disponible, ya, es en serio, si eres supervisor y a ti te echan en la bronca del tiempo, vas a querer hacer el trabajo como en el lugar, porque la regañada está más fea, pero si se muere alguien, la regañada todavía está mucho más fea, porque te va a regañar el juez, te va a mandar a la cárcel porque dejaste que se muriera alguien, sabiendo que se requería, que se hubiera certificado, tú lo dejaste que lo hicieran, tú como supervisor, eres el primerito que va a la cárcel, tú como flagger, puedes ir a la cárcel dependiendo de lo que estabas haciendo, si lo hiciste mal, vas a la cárcel, si alguien muere, vas a la cárcel, la compañía no va a la cárcel, nadie más, hasta ahí se para, de ahí para adelante son muestras nomás, de ahí para abajo, es cárcel, ok, entonces, una persona que tenga sentido de responsabilidad, no quieres poner al más irresponsable, el que te dice, que algo se debe de no morir, ese no es responsable, ese es un irresponsable, que no le importa la vida de los demás, miren, yo lo digo de esta manera, le digo, siempre hay o menos, tan bueno en el trabajo, le digo una palabra más fea, pero más tonto en el trabajo, siempre hay uno, ustedes saben cuál es, si les expliqué la semana pasada, los que estuvieron aquí, cuál es, ya lo encontraste en el trabajo, es el que trae el casco al revés, el que trae los lentes acá, 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 por todos lados, menos enfrente de los ojos, el que trae los zapatos con las cintas sueltas y la lengua de fuera, el que trae el pantalón todo trozado, el que trae el pantalón que se le ve la mitad del trasero, que apenas, pantalla está para caminar, o que trae unos pantalones muy holgados, que son peligrosos para ellos, y andan hasta caminando así, para mantenerlos, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Si no han encontrado ese tonto, tú ya lo encontraste, ¿verdad? Si no lo han encontrado en el trabajo, agarren un espejo y lo van a encontrar, porque si no lo han encontrado, el tonto son ustedes, yo llegué aquí, los vi a todos y dije, a la madre, puro de gente inteligente, me tocó ser a mí, ¿verdad? ¿Tú ya lo encontraste, hermano? Ya se encontraban, qué bueno. Siempre hay un roto para un descocido, decía mi abuelo. Siempre hay uno de esos, y esos son los que los van a poner en riesgo a todos. ¿Por qué no vas a poner a que te cuide? Si no tienes responsabilidad, si siempre llega tarde, si llega tomado, si siempre anda pidiéndote dinero porque ya se gastó el dinero en puras tarugadas, te pide dinero para que le ayudes para pagar la renta porque ya no trae dinero, porque siempre hace la misma. Ustedes saben cuál es. Entonces, esa persona no es una persona responsable. Es el que tiene como cinco hijos, pero con diferente esposa. Yo tengo un primo que es así. Bueno, tengo tres primos que son así. Son hermanos los tres. Fuegan competencias a ver quién tiene más hijos. En serio, juegan competencias. Para ellos es un orgullo eso. Y uno de ellos se borró de mí porque yo nomás tengo dos hijos con la misma mujer. A los ojos de él, yo soy un tonto. A los ojos de mis hijos, no. Tienes que ser responsable para ser player. Debe tener entrenamiento. No puedes poner al nuevo. Inteligencia promedio. Ok, no necesitamos que sean doctores. Si fueran muy inteligentes, no trabajarían en construcción. Yo no fui muy inteligente y terminé en construcción. Ok. Yo fui a la universidad y me salí. Acá no hubo. Tomé muy malas decisiones. Me pegué mucho en la cabeza de chiquito y quedé medio tontito. Construcción. Entonces, inteligencia promedio. No queremos al... Tú entonces eres de trabajo. Que sea el que va a dar los señalamientos de flyer. Queremos a alguien que tenga inteligencia promedio. Buena condición física. Ok. No quieres poner una persona que pesa 400 libras y está de este tamaño. ¿Sí han visto una persona de este tamaño? 200 libras para que pague todo. Para que pague todo. Sí, bueno. Sirve de cono. Sirve de barril, pero no te sirve de flagra. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de moverse rápido. Si un vehículo se aproxima, esa persona tiene que quitarse primero para poder atrizarles a ustedes. Porque si me atropellan a él, ustedes ni cuentan. Entonces, necesitamos a alguien que tenga condición física buena. Que se pueda mover rápido. ¿Qué tal si una persona fue a la guerra, regresa, le falta una pierna? Y quiere que lo contraten. Él arriesgó su vida y perdió su pierna para que ustedes tengan lo que tienen ahorita aquí. La libertad que tienen. Las oportunidades que tienen. Todos esos que van a la guerra, va para que ustedes no vayan. Piénsenlo. Yo tengo familia que ha servido en el ejército de Estados Unidos por muchos años. Tengo un primo mío que se acaba de jubilar hace como unos 7 años y es menor que yo. Se retiró como capitán de los Marines. Vive cerquita de mi casa. Es uno de mis primos. Más jovencito que yo. Fue a Afghanistan, fue a Iraq. Estuvo por todos lados él. Bien jovencito él. Regresó completo. Tuvo suerte. Tuvo suerte porque ya. Tienen muchas, muchas cosas. Pero amigos de él no regresaron. Él regresó como capitán. Se hizo capitán allá en el ejército. Se cumplió como capitán. Pero muchos amigos de él no regresaron. Y unos que regresaron no regresaron completos. Podemos poner a uno de esos. Esas personas a que trabajen como plaga. ¿Por qué no? Me dijiste que no va. ¿Por qué no? Exactamente. No tiene condición física para moverse rápidamente. Si una persona está en silla de ruedas no lo puedes poner ahí. Si una persona le falta un brazo no puede manejar el señalamiento y decirles a los demás que se maren. ¿Y si tiene una tarjeta? No se le da tarjeta. Yo no le doy tarjeta a alguien que le falta una mano, que le falta un brazo, que le falta una pierna, que está en silla de ruedas, que es ciego, que es sordo o que es mudo. Una persona que le falta cualquiera de esas habilidades. No lo voy a certificar yo. No por discriminación, ¿eh? ¿Por qué? Porque le interesa que esté seguro él. No voy a poner en riesgo si le doy la tarjeta. Si alguien le dio una tarjeta a uno de ellos es un error bien grande. Porque ATSA prohíbe que les demos tarjetas a ellos. Porque uno de los requisitos es el que tenga condición física buena para que puedan moverse rápidamente, que puedan oír situaciones peligrosas como el rechonado de llantas, que puedan ver que viene un carro hacia ellos, que puedan manejar los aparatos de control de tráfico claramente, dar estas señales claras a los conductores, y que pueda hablar. Te van a hacer preguntas. Una de las diferencias entre Maryland y Virginia es que Virginia requiere que hablen inglés. El entrenamiento se puede dar en español, pero requiere que hablen inglés cuando están dando señalamientos en la calle. No que sean 100% capaces de hablar inglés. Nadie es 100% capaz de hablar inglés. Ni siquiera los que han nacido aquí y han ido a la escuela. Yo nací en México, fui a la escuela en México y todavía no hablo el español al 100%. Pero lo hablo lo suficiente para que me puedan entender. Y también el inglés. Yo hablo en inglés también, igual. Pero no 100%. Lo hablo lo suficiente para que me puedan entender. Y hay gente que viene y apenas les entiendes cómo hablan, porque se nos hagan hablar bien. Y te preguntan, ¿cuánto más vas a tardar ahí? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y la respuesta tuya tiene que ser corta. Tienes que entender lo que te dijo relacionado al trabajo. Si te preguntan, ¿eh, dónde está el McDonald's? ¿Dónde está un McDonald's aquí? ¿Ese no es tu trabajo? Tú le vas a decir, sigue manejando y allá te topas uno. Tarde o temprano te vas a topar con un McDonald's. No es tu trabajo. Tu trabajo es nomás tener el área segura. Debes ser capaz de entender preguntas básicas. O sea que si van a dar señalamiento de flagra en Virginia, no quiero a alguien que no entiende inglés, que sea el que va a estar ahí enfrente. ¿Cómo se vería McDonald's poniendo a la persona que te habla por el speaker, poniendo a esa persona que no habla inglés? Los que hablan español o los que hablan el idioma que habla esa persona, les va a ir bien, pero los demás tienen que hablar inglés. Tienen que tener más de 18 años. No puede ser, bueno, de hecho no puedes trabajar en construcción si eres menor de 18 años. Es ilegal. Yo sé que hay uno que otro que sí se ha metido a trabajar en construcción con un nombre de no sé quién. No quiero saber nada de eso. En construcción es ilegal trabajar menos de 18 años. Si eres menor, en los flagra tienes que tener 18 años como mínimo. Poder hablar inglés en Virginia es requerido. El entrenamiento de Virginia te lo pueden dar en español, el video es en español y el examen es en inglés. ¡Gracias!